¿Quieres lograr y ser un técnico en la construcción en Censisco? Su examen a misión de primera opción es este 10 de noviembre de 2023. Censisco cuenta con 9 carreras técnicas a nivel nacional. Nosotros, la academia, nos prepara para ese examen. Nuestros miles de miles de interesantes nos respaldan, donde contamos con profesores de Censisco, la UNI y San Marcos, que verán los trucos, las fijas, los temas selectos, los tips, las fórmulas para ingreso a Censisco.